Recuerdan cómo era la vida antes del celular inteligente? Yo sí y no era tan chido como algunas personas lo dicen. En vez de marcarle a gente, marcabas a las casas y la persona que estabas buscando capaz y no estaba de todos modos. Estaba así de bueno, no sé qué hacer ahora. El tema es la vida antes del celular inteligente no fue hace tanto tiempo como que ya normalizamos que todo el mundo usa Tik Tok e Instagram. Y se nos olvida que éstas arrancaron en 2010 y en el 2016 más o menos. Pero en eso hagamos el interesante ejercicio de pensar si esto fue hace 10 o 15 años, pues entonces qué va a hacer de los celulares en los próximos 10 o 15 años? Y la primera pregunta es si van a ser celulares en sí, porque por ejemplo ahorita se están haciendo propuestas de hacer uso de pins con inteligencia artificial donde tú le hablas a esos dispositivos y hacen búsquedas en tiempo real. Spoiler resultaron horribles. La búsqueda con inteligencia artificial por altavoces de muy baja seguridad. Y si no me creen en todo lo que tienen que hacer, hiciera casa de alguien que tenga alguno de estos asistentes electrónicos y decir en voz alta Alexa reproduce el sonidito o que Google reproduce el sonidito y luego maravillarse al darse cuenta que esas cosas se activan con la voz de cualquier persona. Entonces ahora imaginen cómo funcionan los pines de inteligencia artificial que básicamente están escuchando la voz de cualquier persona. Ni hablar de que salieron al mercado súper mal hechos. No lo recomiendo. Hay malas reseñas por ahí. Entonces que sí puede reemplazar los celulares. Bueno, hay mucha gente que está presentando propuestas de anillos inteligentes que en esencia son como lo mismo que el reloj, pero sin pantalla. Y en esto de la pantalla también tenemos una práctica que tener acerca de cómo posible lo que viene después del celular son lentes inteligentes, que parece una buena propuesta. A fin de cuentas es como llevar el celular enfrente, que ya lo hacemos nomás que ves a través de la pantalla. Creo que es una idea bonita. Lo que sí es verdad es que los dispositivos post celular no van a ser tanto como el celular, sino más bien van a ser como aditamentos. Pero yo creo que hay algo de valor en esto. Tener un dispositivo que sirva solamente para checar el correo electrónico, por ejemplo, creo que puede ser útil en que entramos a checar solo el correo electrónico y no nos distraemos viendo una red social. Capaz y el futuro es tener varios dispositivos todos al tiempo, uno para cada uso posible. El reemplazo del celular es un ecosistema de dispositivos que todos sumados hacen el celular. O sea, en esencia, nuestro futuro es que nos acabamos poniendo el celular en una mezcla de anillos, lentes, ropa y quién sabe que los dispositivos más. Pero lo que es importante aquí es ver el camino de la computación que comienza con las compu de casa y que luego estas progresan hacia dispositivos de uso más especializados. Con su momento lo fueron laptops que luego eso progresó a dispositivos aún más especializados, como en su momento lo fueron iPads. Y entonces aquí es donde se vuelve consistente esta historia, donde el futuro de la computación tilde hacia esos dispositivos que son de especialización desde el punto de vista de un celular hacia un anillo o de un celular hacia unos lentes. En mi opinión, donde yo siento que las cosas deberían ir es a que la CPU exista solo en un solo lugar, como por ejemplo lo podría ser el reloj. Y de ahí en adelante todos los demás son dispositivos que se conectan a esa CPU. Entonces mi celular realmente es una pantalla y teclado súper delgada para esta CPU. Mi anillo es un sistema interactuar con la CPU. Mis lentes son una forma de pantalla con la CPU, pero no les voy a mentir. Dudo que esto suceda, ya que si nos venden un reloj y un celular y unos lentes y todos tienen su CPU por aparte, bueno, pues en ese caso primero todos van a funcionar por su propia cuenta. Pero segundo, por supuesto que nos van a querer vender cinco CPUs que podamos usar en vez de una que podamos compartir. Y ni modo, así es el mercado que se le hace, que no es el futuro de la computación, por lo menos desde lo mainstream. Estas cosas que requieren que sacrifiquemos muchas de nuestras libertades del cuerpo, como por ejemplo la tecnología que pida implantes, porque esto solito va a hacer que mucha gente diga no sé. Ahora, lo que es interesante pensar acerca de qué significa el sistema celular de aquí a los próximos 10 años es considerar cómo van a ser las redes de datos de aquí a 10 años, porque por ejemplo, ahorita que están llegando los sistemas de comunicación satelital ultra rápido, si eso es donde están lanzando entre 10 mil y 30 mil nuevos satélites al espacio para que tengamos una nueva red, pues entonces de aquí a 10 o posiblemente cinco años vamos a vivir en un mundo donde es posible que el Internet rápido sea el de afuera de la ciudad y no el de la ciudad. Piensen ustedes en el cambio de paradigma. Qué significa eso? La gente que vive en las zonas más rurales o en las playas o en estos lugares lejanos a la ciudad capaz si pueden subir videos más rápido, hacer streams más chidos, tener mejor calidad de consumo de datos. Esto puede tener estas repercusiones culturales. Luego también está el tema de cómo se va a sentir el uso del Internet cuando se acaba de implementar bien las redes 5G, que sí o sí van a llegar. Porque también bajo el paradigma del 5G, el Internet de afuera de la casa va a ser más rápido que lo que tenemos ahorita en las casas y eso también puede tener repercusiones culturales. Nos va a permitir usar dispositivos rarísimos, zapatos inteligentes, maquillaje inteligente, no sea cosas así raras del futuro. Y yo creo que todo eso se le va a sumar al paradigma de lo que es el celular. Una cosa que sí es segura es que mucha gente va a decir recuerdan cuando los celulares hacían todo en un dispositivo y ahora tenemos muchos dispositivos que si lo piensan es un poquito la conversación que tenemos ahorita de cuando recuerdan que con una computadora se podía hacer todo. Pero ahora tenemos una tablet, un reproductor MP3, un celular, audífonos y muchas cositas chiquitas. Cómo se imaginan ustedes que es el futuro del celular que quisieran tener? Chequen como a propósito no dije absolutamente nada de la locura que viene con la inteligencia artificial en estos dispositivos. Cómo lo ven ustedes? Déjenmelo saber aquí abajo en los comentarios porque quiero herdear de ese tema. Celulares del futuro donde la pregunta será si les vamos a seguir llamando teléfonos a estas supercomputadoras que llevamos por ahí para ver memes interesante, ¿no?